¿Quién tú encuentras más bonita aquí? ¿Por qué qué? ¿Quién tú encuentras más bonita aquí? Eso fue mi corp, que me dio esa pregunta. No, yo dije quién era el más hipócrita. Ah, no, no es muy... ¿Quién encuentras más bonita? Sí. A ti. ¿Eh? Ah, ¿a quién? A ti. Ah, gracias. ¿Ese era un centímetro de ser? Sí. Muy. Dime. Ya te la chaves, pa' qué te la tell you. Nah, dime tú. Si ya te la chaves. Pa' qué te la tell you. Yo creo que la que te queda a ti es la güera Ever. Es muy bonita la güera. Es muy bonita la güera. La güera Ever te queda porque los dos son como del tipo de... No, no, la güera está fuera de nuestras ligas, compadre. Nah, güey. No, güey.